Son las nueve de la noche, ya te estaba a comenzar Va llegando a esa muchacha, que todos pasen en el mar Como viento sus caderas, el robot empieza a tocar Tocando ya las orquestas y comenzar a cambiar Mira como baila, como se mueve Mira como baila, baila como quiere Mira como baila, como se mueve Mira como baila, se mueve esa mujer Mira como baila, como se mueve Mira como baila, baila como quiere Mira como baila, como se mueve Mira como baila, se mueve esa mujer Los muchachos se enloquecen, las chicas se los sentan Todo el mundo le hace ronda, pero a ella no le importa La mala, ella goza, el modeste compás Ya que chula esta pobreta, que no pare de bailar Mira como baila, como se ve 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 Mira cómo baila, cómo se mueve Mira cómo baila, cómo se mueve Mañana me voy de aquí Mañana estaré muy lejos Tus recuerdos llevaré Clavado en mi corazón Aunque lejos no estaré Siempre te recordaré Fuiste mi primer amor De quien yo me enamoré Aunque jamás me amaste Eso nunca te importó Te quise llamar siempre Aunque no te vuelva a ver Ay, ay, ay Chiquitita Aunque lejos yo estaré Siempre te recordaré Fuiste mi primer amor De quien yo me enamoré Aunque jamás me amaste Aunque jamás me amaste Eso nunca me importó Te quise llamar siempre Aunque no te vuelva a ver Te quise llamar siempre Tú me enamoré